Continuamos en el cuarto segmento de la Mérida de finales del siglo XX. En esa Mérida era común, después de rumbear y pasar toda la noche en ambientes de diferente naturaleza, llegabas a comer pastelitos, el típico pastel en la parroquia, era muy famoso, todavía sigue allí esa venta de pasteles. Podías comer en Belén, pasteles, pasteles San Benito, saliendo de la Vuelta Lola con el mondongo, además su chicha andina, su chicha bien fermentada de piña, su chicha bien fermentada de maíz y por supuesto los buñuelos. Eso también era muy común en la época, los dulces abrillantados. Saliendo en la zona norte de Mérida se encontraba la venta de dulces abrillantados. También, afortunadamente, hoy permanecen hoteles como el Hotel Mucubají, que se mantiene, que es en la zona norte de la ciudad. Y algo que era impelable, como dice la juventud actual, que es recorrer la culata. Ahí existía la venta de pasteles, venta de artesanía típica, venta de vino de mora artesanal y todo lo que tiene que ver con parte de nuestro acervo andino, ya que hay venta de queso ahumado y las grandes caminatas, al llegar, al culminar la culata, pues tienen la posibilidad de emprender una caminata y visitar lugares de la naturaleza que son dignos de admirar. Había los fines de semana caballos, mulas, exposiciones artísticas, música en vivo, sin necesidad de carioque ni necesidad de micrófono, porque en esa época no existen las cornetas que hoy en día solventan esa situación para hacer un buen espectáculo. Pero todo eso se realizaba, la mayoría de las personas se iban o en carro particular o en transporte público. Es importante que ustedes, los jóvenes que están allí, sepan que aquí en Mérida, en un principio, el transporte público funcionaba hasta las 10, 11, 12 y 1 a la mañana. Como también es importante que sepan que Garzón de las Américas funcionaba 24 horas. Todo eso se ha perdido, lamentablemente. Además, se debe tomar en consideración la parte de la recreación gratuita, que es visitar los distintos parques, que ahí lamentablemente también se han hurtado la mayoría de las esculturas que eran en bronce. Hay algún llamado a atención para esos delincuentes que son más que delincuentes, a robar, a hurtar todo lo que tiene que ver con el acervo patrio de nuestro estado, de nuestra ciudad. Desvalijaron, desmantelaron de manera descarada el parque de los poetas en la avenida Urdaneta. Aparte de eso, por las tapias en la avenida Andrés Bello, había varias estatuas grandes. Y no se sabe hoy en día dónde están. Desconozco si las mantelaron o desconozco si están reubicadas en algún otro lugar. En esa época, antes del Troll Cable, existía el Parque de los Conquistadores, conocido por los bachis, que es, como le decían a los bachilleres universitarios, como el Parque de las Burras. Y allí llegaban las caravanas de todas las facultades de la Universidad de los Andes a beber, a disfrutar, a cantar. Se subían en la burra y disfrutaban todos porque era la juventud, una juventud sana. También existía de manera muy conservada el Parque de la Isla. Desconozco cómo está hoy en día porque tengo tiempo sin ir, sin pasar por la zona norte de la ciudad. Pero, en fin, había el Parque de la Marina, Beethoven, que es un ícono turístico de nuestra región. Era simplemente darse la mano con su pareja o compartir con los amigos de manera saludable y entrañable, echar cuentos, cantar acapella. La mayoría de los estudiantes tenían un cuatro, una guitarra y salían a cantar y a parrandear toda la noche sin necesidad de mucho dinero. Lo que faltaba era la voluntad, que no faltaba, sobraba voluntad y había gran seguridad. Entonces, lamentablemente, eso se ha perdido. El próximo segmento vamos a cerrar con una pequeña reflexión de lo que era la Mérida de finales del siglo XX.